Esto es información de último momento, porque finalmente pasó lo que nadie quería que pasara. La lava llegó al mar, 1903. Empezó a caer desde un acantilado a 100 metros de altura, y eso generó olas ardientes, olas que realmente fueron hirviendo, de agua hirviendo. Y ahora, la otra consecuencia, ¿qué es lo que puede pasar con las nubes tóxicas? Recordamos que siempre, desde que empezó esta erupción, lo más temido era que la lava llegue al mar y llegó. 1903, así está en este momento La Palma, y todavía hay muchísimo magma disponible. Estamos hablando de 20 millones de metros cúbicos disponibles para poder salir de un momento a otro. Cinco coladas, ¿qué es lo que pasó en los últimos momentos, en los últimos minutos? Lo que teníamos era un río de lava que empezaba a hacerse mucho más lento, pero también, por otro lado, la nueva lava, ayer cuando se rompió el cono principal y empezaron otras bocas a abrirse, era mucho más fluida. Por eso, en 24 horas, pudo atravesar un kilómetro. 24 horas un kilómetro, que era lo que le faltaba para llegar al mar. Sí. Son bocas de fuego, o sea, esta imagen que vemos es vivo. Abajo ves el caminito que hace la lava, pero la ferocidad con la que sale del cráter es tremendo. ¿Son nueve cráteres en total o hay más? No, hay más de nueve. Eran nueve al principio. Se cayó el cono principal y se generaron nuevos cráteres, con lo tanto, nuevas coladas. Y lo que está pasando ahora, lo que ves ahí es un géiser, un géiser de fuego, un soplete. Si bien no es una erupción tan violenta como en un volcán cónico, si este tipo de volcanes no son tan violentos, mirá lo que te digo. Mirá vos. No son tan violentos y la violencia es extrema. Lo que tienes es que es constante. Desde que empezó hace 10 días, no paró nunca de salir lava. El peligro de contaminación del aire. Es tremendo. ¿Hay que evacuar a todos ya? A partir del momento, muchísima gente que está en la zona costera fue evacuada, pero ahora empieza a jugar la meteorología. Ahora hay que empezar a ver los vientos, para dónde van, porque depende justamente de la meteorología, la altura además de las plumas que se van a ir generando cuando el agua toque el mar. ¿Por qué se generan estas plumas? Mil grados de la lava, 23 grados de la temperatura del mar. Eso genera esas plumas, esa condensación del agua, pero dentro de esa agua hay dióxido de azufre. También podemos llegar a tener ciertos cristales contenidos en la propia lava, en el propio magma. Y eso genera una columna de humo. Esa columna de humo, cuanto más alta sea, más la mueve el viento. Y cuanto más la mueve el viento puede llegar a lugares poblados o más poblados, porque ahora esta zona está evacuada. La cercanía de donde la lava cayó al mar... ¿Eso es el mar? ¿Lo de abajo? Lo de abajo es la gladera cayendo y después tenés un acantilado y 100 metros de altura donde está cayendo lava caliente, piedra hundida al mar, generando olas. Justamente dijiste la palabra, dijiste olas. Precisamente el otro día hablábamos de que había que evacuar absolutamente de embarcaciones porque se podría encontrar una embarcación literalmente navegando sobre olas de fuego. Eso está todo evacuado ya. Tenemos varios kilómetros a la redonda donde está todo evacuado. Hay muchas cámaras de televisión, muchos canales que están con barcos a mucha distancia y con un zoom correspondiente, captando el momento en el cual la lava estaba cayendo y sigue cayendo y va a seguir cayendo durante varios días al mar. Porque esto no termina ahora. Y la evacuación aérea, perdón, porque también tuvieron que cerrar el espacio aéreo ya que no solamente lo tóxico sino la visibilidad es absolutamente difícil. Complicadísima. Respirar este aire ya era complicado por la propia ceniza. Ahora respirar este aire es más complicado por el shock químico que se ha generado donde la lava tocando el agua de mar empieza a generar nubes tóxicas. En principio, las nubes tóxicas están en la zona, ¿sí? Cercano, la palma, el mar, donde cayó el agua. Pero el viento empieza a jugar muy fuerte. Puede llevarlo a cualquier lado. Puede llevarlo a cualquier lado. Esto cambia completamente el ecosistema de la zona. Ya habíamos hablado de unas 30 especies de aves. No quiero pensar en la mortandad de especies marinas que va a producirse por este choque de los elementos, del fuego total y el agua. Y otra cosa, Rogi, que ya sabemos que nunca más va a ser lo que era esta isla. Van a tener que vivir en otro ecosistema absolutamente distinto, como cuando uno piensa en las islas volcánicas que han tenido que reconstituirse sobre un suelo distinto, sobre producciones distintas, con la obligación de reconstruirlo todo. 50 años que no pasaba esto. Que no pasaba esto. Entonces, alrededor hubo toda una vida. Esa vida terminó. Gran parte de esa vida. ¿Qué es lo que pasa con este volcán? Porque en el mejor de los casos podría estar cerca, como ya ha pasado, cerca de 80 días expulsando lava. En el peor de los casos, estamos hablando ya de épocas de antaño, hubo casi 6 años tirando lava. Entonces, hay que ver hacia dónde puede pasar, porque estas cosas ya sucedieron. Perdón, perdón, Rogi, vos decís que la fase explosiva puede durar 6 años. La fase explosiva es lo que tenemos ahora. La salida de lava, que puede ser constante y ya en un menor grado, puede llegar a durar hasta 6 años porque ya pasó. Como si quedara pendiente. Activo, activo, tirando, tirando lava. Vamos a ver, para entender, un antes y un después trajiste, Dani, para mostrarnos cómo era y cómo quedó el lugar. Un lugar turístico, por excelencia. Por eso buscamos fotos de turistas, de aquellos que vivieron en ese lugar y que vivieron buenas experiencias. Y, por ejemplo, este restaurante. Así era. Así era. Este restaurante es el restaurante que, fíjate, de atrás tenés la lava, cómo lo va empujando. ¿Sí? Sí. Bistró restaurant. Fíjate. ¡Ay, Dios! Cómo cae, empujado por la lava. Así está ahora. Y fíjate cómo era antes, porque cuando empezás a buscar fotos en las redes sociales, todo aquel que visitó este lugar, que es realmente maravilloso, que era realmente maravilloso, sacó fotos, disfrutó de estos lugares que eran míticos en la zona de Las Palmas. Mirá. Acá tenés, así era y así quedó. ¿Te acordás? El campanario, la catedral. Bueno, así ayer, donde la lava le empieza a empujar. Hay que entender que acá están pasando varias cosas. El empuje de piedra, de roca caliente, más el fuego propio que va comiendo los cimientos. Así era esta iglesia, este campanario histórico, donde aquel que iba a visitarlo, que iba a Las Palmas, decía, me saco una foto. Ahí la tenés. Clásico, divino. Bueno, así era y así quedó. Mirá qué lindo que era el lugar, el atrás, ¿no? Hoy arrasado. No, estaba pensando que se arrasó con la memoria histórica de un pueblo. Fíjate, solamente esa iglesia habrá tenido el desfile de vidas, de matrimonios, de despedidas, todos los recuerdos absolutamente perdidos, cada casa que se llevó al fuego. O sea, esto es el duelo de una historia entera. Claro que sí. Es el duelo de una historia entera. Estaba pensando en los que intentaban salvar la última cosecha, ¿no? De sus casas. O salvar lo poquito que te quedaba en tus casas. Entonces, esto es el daño menor, si lo quisiéramos llamar de esa manera, siendo un daño muy importante toda la parte histórica. Pero el daño mayor es el cambio total de la naturaleza de esta isla. Se acabó. Se acabó. Esta isla, como la conocieron, ya no es más. Vos sé que la foto del campanario la sacamos. Atrás no hay una montaña. Claro. Lo que tenés es toda la lava. A ver, pero, ¿me entendés? Atrás, mirá. Está bien, está tomada abajo, subjetiva, pero atrás no se ve un volcán. Puede ser una distancia muy lejana. Lo que quiera, pero la lava mirá hasta dónde llegó. Atrás tenés el cielo azul con un par de nubes y todo despejado. Lo que pasó... Y a la derecha ves que la lava llegó. Vas a saber de dónde, cuántos kilómetros recorriendo. No, cantidad. Bien, se llevó todo puesto. El tema es así. Cuando empezó a tomar, cuando empezó a perder impulso, cuando empezó a perder velocidad, empezó a ganar en altura. Y estábamos hablando de montañas que podían ocupar casi un edificio de 3, 4 pisos, que ahora siguió perdiendo velocidad y ganando en altura. Lo concreto es que eso ya se fue solidificando, al menos se fue poniendo un poco más duro. Y se abrieron nuevas bocas. Estas nuevas 5 coladas venían con lava mucho más fluida, corriendo por sobre la vieja lava, la vieja... Ya endurecida, o sea... La vieja actual. Mejorando la velocidad. Y mejorando la velocidad. Por eso que lo que nadie esperaba, lo que todo el mundo decía, bueno, está un kilómetro. Pero fíjate que iba moviéndose a 300 metros por hora en algún momento, ¿sí? Ahora bajó un poco la velocidad. Difícil llegue. No. Empezó a salir lava mucho más fluida y pudo hacer un kilómetro en 24 horas, que era lo que nadie esperaba. Y ahora, esta realidad. La nueva realidad. Porque también empieza a cambiar la fisonomía del mar y del fondo del mar. Hay que ver cuánto de costa se pierde, hay que ver cuánto de vida marina se pierde también, y cuánto va a cambiar este lugar. Pero... A 100 metros de altura están cayendo... Imaginate roca fundida cayendo sobre el agua a 100 metros de altura y generando una especie de tsunami de agua hirviendo. Es una bomba de lava lo que está cayendo. Pero al margen de esto, lo que vos nos acabás de relatar, Rogi, en cuanto a la estabilidad geológica, es decir, hay zonas donde hay volcanes dormidos, corregime, Letna es un volcán que tanto en tanto aparece, la población convive, pero el paisaje a la vuelta del volcán es lunar. La propia isla de Santorini, que era una isla redonda y se convirtió en una especie de arandela porque se la comió el volcán. Pero hasta que esos lugares vuelven a retomar una estabilidad geológica que permita que una población se asiente, que permita saber con qué terreno contás, porque eso es lo que pasa, pueden ser años, y esto ya es para considerar un territorio prácticamente perdido para esta comunidad. Un territorio que vuelva a crecer algo de entre las cenizas. Bueno, un territorio muy rico, decían, en cosecha de bananas, hay que ver si esto sigue pasando, si puede llegar a tener esa característica o puede cambiar absolutamente todo. Lo que pase ahora en más depende de la naturaleza, pero para volver a sentarse, más allá de que uno dice, bueno, ahora la lava comenzó a solidificarse, se empieza a enfriar. Claro, se empieza a enfriar para la propia lava, pero ¿quién pisa ahí? No, no, olvídate. O sea, no se puede. No, olvídate. Mientras sigue escupiendo. Bueno, esto es la caída ya. Mirá, fíjate las columnas de humo. Sí, pero este es el momento de la caída. Este es el momento. Lo que se eleva es la mezcla del agua, los gases. El agua evaporada, los gases, la combinación química que está haciendo en este momento, la caída de la lava cayendo al mar, generando los gases, y esos gases, acá uno lo ve medio lejano, pero la columna es altísima. Claro. Bueno, Rogi, la verdad son los contrastes de las noticias, ¿no? Porque vos nos estás mostrando un fenómeno de la naturaleza que fascina y aterra a la vez, pero hay algo más. Nos va a sacar el señor...